Bienvenidos a Torque, llega a Torque la nueva Nissan Kicks 2021, en esta ocasión probamos la versión Exclusive o Full Extras. El nuevo Nissan Kicks 2021 se presentó de manera oficial en nuestro país en el mes de abril, con un lanzamiento virtual en redes sociales. El nuevo Nissan Kicks llega con un nuevo diseño frontal y el paquete completo de Nissan Intelliiting Mobility. Antes de empezar no olvides dejar tu like y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para las notificaciones de nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook como Torque PTE y ahora sí, comencemos. El nuevo Nissan Kicks 2021 trae un nuevo diseño frontal, la parrilla B-Motion, luces de niebla Full LED, luces de dirección de LED en los retrovisores, luces LED en la parte trasera, en la puerta del maletero, se puede apreciar una extensión de las luces que hacen lucir como una sola pieza, lámparas delanteras tipo LED completo con una LED diurna que recorre la nueva lámpara denominada por la marca Signature Lamp, sensores para estacionamiento, rines de 17 pulgadas, una antena en forma de aleta de tiburón, el diseño del techo flotante que permite al Kicks ofrecer una variante de bitono en la versión exclusiva. El nuevo Kicks monta un motor de 1.6 litros, 4 cilindros, que ofrece una potencia de 118 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión CVT. el nuevo Nissan Kicks en el interior realizó pequeños cambios para dotarlo de una pieza de presencia más robusta. Sistema de bocinas Bose de 8 parlantes donde destacan los parlantes exclusivos para el conductor, los cuales brindan una sensación de audífonos todo el tiempo. Una pantalla a color en el panel de instrumentos, el cual brinda todas las ayudas e información del auto. Asientos de cuero en la versión Exclusive, asientos de tela en la versión Advanced. Pantalla de 8 pulgadas con reconocimiento de voz. Compatible con Apple CarPlay. Un maletero espacioso y en la versión Exclusive incluye la alfombra con el logo. En el apartado de seguridad, el Nissan Kicks en sus dos versiones cuenta con Control Dinámico Vehicular. 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina. Sistema de frenado antibloqueo. Distribución electrónica de frenado. Asistencia de frenado. Módulo de control dinámico. Asistente de ascenso de pendientes. Sistema de monitoreo de presión de llantas. Sistema de anclaje para sillas de bebé en el asiento trasero Isofix. En la versión Exclusive, el Kicks cuenta con el Nissan Intelli Mobility, que incorpora las siguientes tecnologías. Alerta de colisión frontal. Advierte al conductor cuando el sistema detecta peligro de colisión con el vehículo de frente para evitar accidentes. Frenado inteligente de emergencia. Si el conductor no reacciona a tiempo ante una posible colisión frontal, el sistema aplicará el freno de emergencia y desacelerará el vehículo para ayudar a evitar una colisión. Alerta de punto ciego. El sistema detecta y advierte al conductor sobre la presencia de otros vehículos en el área del punto ciego. Alerta de tráfico cruzado. El sistema advierte al conductor sobre vehículos u objetos a una distancia máxima aproximada de 20 metros cruzado por atrás, mientras que se está en reversa a una velocidad aproximada de hasta 8 kilómetros. Advertencia de cambio de carril. El sistema advierte de manera visual y auditiva si el conductor empieza a salirse de manera accidental del carril. Monitor de visión periférica. Brinda al conductor una visión virtual 360 grados del vehículo gracias a sus cuatro cámaras ubicadas en la parte frontal, posterior y lateral. Adicionalmente, la tecnología de detección de objetos en movimiento detecta y alerta la presencia de peatones u objetos en movimiento para ayudar a prevenir accidentes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver este video. No olvides dejar tu like y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!